¡Hola a todos simmers! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva speed deal en la que vamos a construir una casa para una familia. Pero no es una familia cualquiera, sino que es una familia de brujos. Ya sabemos que pronto va a salir el nuevo pack de los sims de Reino de Magia, que va a ser un pack de contenido. Sale el día 10 de septiembre, ya casi está aquí a la vuelta de la esquina. Y todos estamos con un hype increíble después de ver ese tráiler que es magnífico. Así que pregunté por la pestaña de comunidad, os pregunté si queríais que para pasar todo este hype hiciese una construcción en un ambiente mágico para brujas. Y os pregunté qué queríais ver. Entonces os dejé tres opciones y también que me dijeseis qué queríais ver. Y las tres opciones eran una casa de brujas malvadas, una casa para una familia de brujas y otra casa que estaría inspirada en la casa de Newt Scamander. O como se diga, porque ya sabéis que yo con esos nombres tan raros, pues no sé cómo se dice. Pero bueno, la cosa es que ganó la opción de la casa de brujas. Es, bueno, mejor dicho, la casa de la familia de brujos. Y pues aquí estoy haciéndola. La verdad es que son tres construcciones que tenía muchas ganas de hacer. Y que, bueno, no he utilizado el pack todavía porque obviamente no lo tenemos. Pero lo he hecho con objetos que ya tenemos, ¿vale? No me he cortado en utilizar ningún pack, ya que no dije que fuese solamente con el juego base ni nada. Pero algo que voy a hacer próximamente es subir una casa que esté inspirado en la magia y sea solamente con el juego base, ¿vale? Va a ser muy complicado. Ni siquiera he mirado los objetos que tengo disponibles, pero yo lo voy a intentar, ¿vale? Porque sé que muchos solamente tenéis el juego base y pues ahora tenemos todos el hype de la magia, pero por las nubes. Así que, pues para que todos tengamos la opción de jugar con nuestros sims, hacer brujas, porque ya sabemos que hay mods para eso, pues voy a hacerlo, ¿vale? Pero eso en otro vídeo os lo contaré, os contaré qué haré y todo eso. Ahora estamos en la casa de la familia de brujas y nos vamos a centrar en esta construcción, ¿vale? Os cuento un poco, la familia es una familia de una bruja, un brujo que tienen dos hijos, un adolescente y un infante y viven pues aquí en el claro del Valle Silvestre o algo así era el nombre, ¿vale? Exactamente, no sé si es ese, pero creo que sí. Para acceder a este mundo entramos por Willow Creek, ¿vale? A través de un árbol al que hay que hablarle, regarlo y pues seguir hablándole y después lo tenemos que explorar y pues si lo hacemos bien nos llevará a este mundo. Entonces, es un mundo que a priori pues no es para construir ni para vivir en él. La verdad es que no sé si se podría vivir bien en él, nunca lo he probado jugando. Pero sí que sé que con un truco de construcción se puede, ¿vale? Solamente tenemos que poner en la consola de comandos BB Enable Free Build, ¿vale? Así es como se escribe, si se dice mal o no, pues es otra cosa. Y bueno, poniéndose comando pues ya podemos construir ahí. Yo la verdad es que para hacer la cinemática final he podido utilizar la casa sin ningún tipo de problema y bueno, podrían hacer como vida aquí. O sea que realmente tus sims van a tener que tener una casa en un mundo normal, pero yo que sé, pueden tener esta casa a lo mejor de vacaciones o de algo, pero sí que la pueden usar, ¿vale? A lo mejor no pueden vivir así como siempre aquí porque por ejemplo si los niños van al colegio o lo que sea, pues a lo mejor aparecer, aparecer en la casa del mundo normal. Pero bueno, para una cinemática o lo que sea, o una machinima, esta casa aquí en este mundo queda que ni pintada. Igualmente podéis colocar la casa en cualquier otro solar de cualquier otro mundo y disfrutar de ella. Yo la verdad es que si no lo hubiese hecho aquí, hubiese hecho la casa en Wienerburg, en alguna zona de la isla donde están los acantilados porque me parece que tanto bosque es lo que necesita esta casa. Entonces, bueno, que no os estoy contando nada de lo que es la casa realmente. Esta casa, como ya sabéis que es para una familia, tiene dos habitaciones, ¿vale? Una habitación para los padres y otra habitación que sería para el adolescente que comparte con el infante. Luego aparte ya si crece el niño más o lo que sea, pues en la parte de arriba que tiene tres plantas, pues ahí se puede hacer una habitación perfectamente. De zonas comunes hay también una cocina, un baño y un salón. Y luego la tercera planta que es la que os acabo de hablar, que es como una especie de despacho donde hay un ordenador. Sí, las brujas con ordenador. Es raro, sí, pero de alguna cosa tienen que tener, ¿no? Y tienen también zona de lectura y una mesa de ciencias para los niños. Entonces, por eso os digo que la parte de arriba pues se puede un poco obviar y hacer la habitación. Pero bueno, en la parte de abajo tenemos el salón con el comedor todo unido y también tenemos la chimenea que me parecía que estaba muy guay para esta casa así que la he puesto y ya está. Algo importante que tenéis que saber es que en el baño, ya que tenemos un infante en la casa, quería meter una bañera sí o sí. Así que he tenido que quitar lo que es el lavabo. Así que los sims pues se tienen que ir a lavar las manos a la cocina o no lavárselas o yo qué sé. Pero vamos, el váter y la bañera están ahí. En cuanto a lo que es la parte de fuera, ya habéis visto que es un solar muy pequeñito. Así que la he querido aprovechar poniendo dos colmenas de abeja, una mesa de estas de arreglos florales y un poquito de vegetación. No he puesto demasiada porque me parecía que la casa esta donde estaba estaba en un sitio que no necesitaba demasiada vegetación para llamar la atención y que poner demasiadas cosas iba a quedar raro. Así que ya lo veréis al final, pero he puesto poca cosa y he puesto más plantas y eso, pero de interior, pero fuera. Entonces, bueno, no sé. A mí personalmente me gusta cómo ha quedado, pero eso ya vosotros me lo podéis decir en los comentarios a ver qué tal os ha parecido. Y bueno, como veis las habitaciones son bastante pequeñas ya que no tenemos mucho espacio, la casa es muy estrecha y sorprendentemente pensaba que no, pero he podido poner bien las escaleras sin que molesten y es muy funcional la casa, ¿vale? Porque ya sabemos que con las casas pequeñas y las escaleras es complicadísimo. Aquí lo que estáis viendo es la habitación de los padres que, bueno, pues tiene una cama, dos mesitas y poco más, un poco de decoración de cuadros y tal, pero no tiene, por ejemplo, un vestidor ni nada. Simplemente tiene un espejo porque no nos da el espacio. Así que el único vestidor que tenemos lo vamos a tener aquí en la habitación de los niños y pues es común, ¿vale? Pero bueno, para el juego nos da la utilidad. Aquí, como veis, es la habitación esta de los niños y ha quedado mejor de lo que pensaba porque quería que sí o sí esta niña fuese súper fan del color morado y no tenía ninguna cama de infante así de este estilo que tuviese color morado. Así que estaba un poco asustada, pero luego viendo el resultado final me parece que no ha quedado tan mal y que la verdad es que queda bastante bien y yo qué sé, yo contenta estoy, la verdad. Y bueno, he querido decorar también cosas así en plan con telarañas y como que está un poco destruida, ¿vale? Ya veréis que tiene telarañas y como la pared rota, pero eso lo he puesto para que dé un poco la sensación de que esta casa tiene muchísimo tiempo, ¿vale? Que viven ahí, pero pues son brujas, ¿sabes? Al fin y al cabo, el estigma que tenemos todos de las brujas es pues que le gustan los insectos, las arañas, los reptiles, los anfibios y todas estas cosas, ¿vale? Entonces pues he querido tirar del estigma que tenemos y ponerte las arañas y todo porque así tenía la oportunidad de usarlas que nunca las suelo usar. Y bueno, también la verdad es que he usado objetos que no uso, pero vamos, el 99% de las veces y mola, la verdad, mola usar de vez en cuando objetos que tenemos por ahí perdidos. Y bueno, ya pasamos a la parte de arriba que es la que os digo que es un poco de despacho y tal en la que tenemos el ordenador, una estantería bastante grande y ahora después vais a ver que pongo ahí la mesa de ciencias de los niños. Y básicamente es esto, ¿vale? Le pongo una alfombra, unos cuadritos o no, creo que no tenía sitio y ya está. Aquí como veis al lado de la escalera he querido dejar una zona que era inútil, la he decorado y la he utilizado como si se viesen las vigas para darle un aspecto un poco más antiguo aún a la casa. Y este pequeño riconcito que estoy haciendo aquí lo he utilizado para la zona del gato porque claro, son brujas y todo eso, entonces tienen un gato negro, ¿vale? Entonces pues esta sería la zona. Y también como detalle he querido que estuviese dañado todo lo que es la zona del gato que lo vais a ver ahora después en la machinima, no os preocupéis porque se ve bastante bien. Y bueno, ya vamos a pasar al exterior que básicamente ya os lo he contado antes pero bueno, no pasa nada, os lo vuelvo a contar. Y bueno, he puesto bastantes flores porque me apetecía, no sé, me parece que las brujas tienen ahí un toque de fitoterapia de esta y pues tienen que tener plantas y cosas para hacer pues sus medicinas naturales. Ya sabéis que, o bueno, yo al menos lo que sé de las brujas es que todo lo que se sabe de ellas es que estaban muy avanzadas a su tiempo en cuanto a medicina natural, entonces eran personas simplemente que le gustaba la naturaleza, cogían cosas de la naturaleza para curarse y entre eso y otras cosas pues ya se le llamaban brujas. Yo la verdad es que me hubiese encantado vivir en la época antigua y ser una bruja, a lo mejor no tanto, que me quemasen en la hoguera, ya os digo, pero sí, o sea, me hubiese encantado ser una bruja y en algún momento si existen las brujas, que creo que no, pero si existiera me encantaría ser una. Y bueno, después de variar tanto, os cuento, aquí fuera he puesto lo de los arreglos florales, ¿vale? Y también para que practiquen un poco lo de la jardinería con el bonsai ese. Luego también tienen para plantar cosas y las cosas estas de las abejas para la avicultura. Y básicamente esta es la casa, yo ya me voy a callar porque ya va a llegar aquí la cinemática. Y nada chicos, si os ha gustado mucho, pues dadle like, si no, pues no le deis like. Y como siempre, compartidlo por todos lados, suscribíos si no lo habéis hecho. Y nada, dejadme un buen comentario por aquí, que me encantaría veros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!